El proyecto de formación dirigido a 90 emprendedores regionales mediante un diplomado que fue financiado por la gobernación de Casanare, tuvo como objetivo generar habilidades y destrezas en el desempeño de las funciones de los trabajadores al interior de las organizaciones, según lo explicó el gerente encargado del Instituto Financiero de Casanare, Darío Julla Ruiz, quien junto al secretario de Agricultura, Camilo Montagut Fernández, entregaron los certificados a los 90 beneficiados de los diplomados en gerencia estratégica y modelo de negocios mercadeo estratégico, con énfasis en canales digitales y emprendimiento e innovación, quienes además expresaron su agradecimiento al gobernador Alirio Barrera por esta iniciativa y esperan posicionar sus empresas a nivel nacional con el fin de competir en mercados internacionales con productos tipo exportación.